Sebastián Belagamba desde Montevideo en Uruguay. Enseguida volvemos con una entrevista sobre mercados y tendencias. Hay lugares donde la cantidad de celulares o la presencia digital es mayor que la humana. Y ese es el caso de un país en Centroamérica, donde las cifras cada día sorprenden más. Invité a Rodolfo Salazar, presidente de IdeaWorks, para hablar sobre el caso de El Salvador. Bueno, es interesante que en El Salvador tenemos cuatro operadores de telecomunicaciones y eso ha hecho que el mercado sea un mercado que beneficia al usuario, porque al final hay tanta competencia que casi todos podemos tener un celular. Aquí tú puedes ir al centro de la ciudad y puedes comprar un celular prepago en menos de 10 dólares, en algunos casos, inclusive te dan crédito, 5 dólares de crédito para que puedas llamar. Y esto nos ha dado el fenómeno de que aquí hay más celulares que habitantes. Tenemos alrededor de 6.4 millones de celulares en El Salvador y somos alrededor de 6.1 millones de salvadoreños. Inclusive hay una estadística que dice que cada hogar tiene alrededor de tres celulares. Imagínate. ¿Qué proyección podemos hacer para fines del 2011, por un lado? Y esa presencia de teléfonos celulares, esa conectividad, ¿se da con un celular tradicional o con teléfonos inteligentes? Ok. Para el año 2011, bueno, a finales del 2011 se está planificando o se está esperando que alrededor del 25% de todos los celulares del parque completo de celulares en El Salvador pueda tener la capacidad de acceder a Internet, ¿verdad? En algunos casos, aquí en El Salvador, imagínate, el 90%, alrededor del 90% de los celulares son celulares en prepago. Entonces, en algunos casos tienen la capacidad, pero únicamente se conectan cuando tienen saldo o cuando encuentran un punto de Wi-Fi gratuito, que aquí se está haciendo el estándar en todos los lugares públicos, en universidades, en colegios, inclusive en restaurantes. Desde el punto de vista de redes sociales, ¿cuál es la conectividad? ¿Hay una correlación entre el número de celulares y la conectividad a las redes sociales en El Salvador o no? Sí. Ahora el incremento, por ejemplo, Twitter en El Salvador se ha ido haciendo popular gracias a estos paquetes que están sacando las telefónicas. Hay un paquete, por ejemplo, el paquete universitario, le llaman, que cuesta menos de 15 dólares mensuales, te dan un BlackBerry para que tú puedas acceder a redes sociales, y además te dan uso ilimitado durante el mes para que tú puedas conectarte a Twitter, a Facebook, etc. Esto ha hecho que en los últimos meses del crecimiento de Facebook haya ido caminando mensualmente a más de 80 mil personas mensuales, imagínate. Ya somos más personas adentro de Facebook que personas oficialmente conectadas a Internet en este país. Tenemos casi 995 mil salvadoreños contra 975 mil que dice la estadística de septiembre del año 2009. Nuevamente la misma correlación tenemos, que hay muchísima presencia tecnológica. Y además yo tuve la oportunidad de estar en El Salvador el año pasado, observo que tiene una economía muy vibrante, una juventud bastante fuerte, interesada en el crecimiento y en los emprendimientos, ¿Pero qué hay con la presencia de las redes sociales y la política? ¿Puede haber alguna influencia? Porque eso se convierte en un arma muy importante para los ciudadanos. Sí, claro. Y en este país, hace poco se ha comenzado a ver como el crítico de escritorio, que está ahí escribiendo su blog o hablando por Twitter, ahora pasó a la acción. Y es más, en los últimos que un mes, dos meses, se han estado viendo movimientos completos de personas que iniciaron dentro de las redes sociales que ahora se van a hacer una manifestación o se van a hacer una protesta pública en un lugar físico. Y eso por primera vez en el país se ha comenzado a ver. Se veían vestigios de esto desde las elecciones anteriores, cuando las redes sociales formaron una parte muy especial en haber definido la presidencia de la República. Ahora, estoy seguro que en las próximas elecciones que vienen en el mes de marzo, en el que vamos a elegir a los próximos dirigentes de la Asamblea Legislativa, es bien probable que las redes sociales sean el factor crucial de ver a quién vamos a elegir. Rodolfo Salazar, conductor del programa Bits y Tips de la radio 102.9 FM desde San Salvador. Hagamos una pausa ahora para ponernos al tanto de las noticias más destacadas.